¿Cuántos profesionales de San Diego Cucurpeño? ¿Cuántos profesionales de San Diego Cucurpeño? 25 No, 33 33 años ¿Y qué es lo más que se ha planteado? ¿La edad de crisis? Bueno, se han perdido mucho ejercicio Aprendiendo a ustedes, trabajando, echándoles muchas ganas Y nos vamos a seguir, todos sabemos que esta carrera es difícil Y pues, pero me siento muy contento de celebrarlos Celebrarlos aquí en México Con ustedes Y esa celebración Por eso me parece que es como una buena energía Creo que El color es positivo Entonces por eso lo que hiciste es todo de blanco ¿Pues ese color? ¿Pues todos los valores tienen algún sentido? ¿O algo significado? No, es que en Estados Unidos nos estamos Mucho como para aventar una fiesta como de algo positivo El famoso white party Entonces como para que todos vamos unidos Y no nos vamos a la temática Oye, ¿qué viene para ti? ¿Ya? ¿Qué haces? Vamos grabando ya el disco Preparando unas colaboraciones Vamos a hablar con Chiqui Y veas con varias A ver cómo se hace la colaboración Algunas cumbias ahí Trabajando mucho y preparando una nueva música Para el año que viene Porque este ya se fue Con Chiqui, ¿sí? ¿Quién más estás trabajando? Bueno, estamos trabajando con Chiqui Ya hemos hablado ya de diferentes personas Pero queremos ver si sus agendas de ellas no funcionan Ya ves que cada uno Cada uno mejoran en su rollo Estamos viendo a ver con quién se va a armar Pero sí una una... Estamos viendo que hay muchas colaboraciones ahorita Entonces me gustaría hacer una colaboración Con una... Con una... ¿Qué genera? ¿Qué genera? Depende Depende de lo que ustedes quieran Oye, Martuy Me siento que ya has estado aquí Con nosotros ¿Tú has recibido algún reflejo Con la música En la vista O a la señora O a la señora O a la señora O a la señora Ahora me... Me estaba enseñando algunas cosas Que digo a la señora Maixin Stein Que se me hace una falta de respeto Que he venido de ella Que diga que no me conoce Porque toda la prensa me conoció Y se me hace... Que me conoció con el escándalo De mi vida con mi pay ¿No? De borracho Que fue para un video musical Pero que la señora Se refiera a mí Como despectivamente Porque tengo maquillajes O sea No es un pecado vender maquillajes Venden papales Venden chicas Es un trabajo digno No le estoy... No sé cuál es el pecado Y por qué se refiere siempre a mí Como de una forma respectiva O sea Más... Sí Siempre es... Siempre es algo negativo O sea O sea O sea Siempre como... Como mineros O sea Como queriendo bajar el trabajo Se me hace muy mala onda De una persona Que es periodista Que no sepa La trayectoria de Poder estar listo Que todos Es un chavo Que le está echando las ganas Que vengo de abajo No vengo de papás famosos No vengo de millonarios Es una persona Que le echan de papás inmigrantes Eso igual que todas Que le estamos tratando De salir adelante Pero no iba a contestar A los... 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 A las estéticas A los cométicos Como si fuera algo malo En realidad es una carrera Cada quien está tratando De salir adelante Y pues sí Yo le... A la señora le... Le mando todas las mejores vibras Pero si se me hace mala onda Marcos Te invito a tu pista Vale, muchas gracias 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 Gracias